Debo confesarte mi verdad, que hace mucho que estoy enamorado Quiero tu amor, perdóname, no puedo remediarlo Sé que nada me puede ser, de la frente a los pies que has entregado ¿Quién sabe a quién? Por haber llegado tarde, otro ganó Porque tú no me quieres, por eso estoy llorando Camarón que se duerme, por eso me están llevando Porque tú no me quieres, por eso estoy llorando Porque no puedo disipar esta pasión, me está doliendo el corazón Sé que nada me puedes dar, de la frente a los pies que has entregado ¿Quién sabe a quién? Por haber llegado tarde, otro ganó Porque tú no me quieres, por eso estoy llorando Camarón que se duerme, por eso me están llevando Porque tú no me quieres, por eso estoy llorando Porque no puedo disipar esta pasión, me está doliendo el corazón Porque no puedo disipar esta pasión, me está doliendo el corazón Porque no puedo disipar esta pasión, me está doliendo el corazón